¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Rutas de México. Bueno, el día de hoy tenemos una ruta que nos solicitaron. Por ahí mi amigo SP, ahí en TikTok, nos solicitó esta ruta. Bueno, él se quiere ir a Estapan, Siguatanejo, y quiere ver cuánto... Estapa, Siguatanejo, sin la N, el otro es... Estoy con N, ¿no? Estapa, Siguatanejo. ¿Cuánto se va a gastar y cuánto nos vamos a gastar si nos vamos con él allá a Estapa? Bueno, son 12 casetas, son bastantitas casetas. Bueno, esta ruta va a ser una de las más polémicas porque van a empezar. No, es que, ¿qué haces yéndote para allá? Si es para acá. ¿Qué haces yéndote para aquel lado? Si es para el otro. Pero, bueno, hicimos un estudio de las rutas. La más práctica, la más rápida. Bueno, igual en casetas se lleva con la otra. Miren, eso está... Estapa, Siguatanejo, está hacia el sur, es en el estado de Guerrero. Muchos cometen la... Bueno, la idea de irse hacia Toluca. Pero, bueno, ya te cuento que ir a Toluca en estos días es el tráfico incontenible, ¿no? Aparte que la caseta de Toluca es bastante cara. Esa es otra situación. Lo que vamos a hacer es irnos hacia Jorobas. De Jorobas nos vamos a ir a Morelia. De Morelia vamos a bajar todo Michoacán, vamos a bajar toda la orillita y vamos a llegar a Iztapan. Esa es la ruta que tenemos propuesta para el día de hoy. Como siempre, ustedes dejen en los comentarios la mejor ruta que ustedes consideren. Nosotros es la que estudiamos. Yo me puse ahí a estudiar ahí con personal especializado de carreteras y supimos que es la mejor ruta. Porque irse a Toluca, aparte tienes que ir pagando más casetas, pues puede ser la ruta más económica la que tenemos hoy. Vamos a nombrarla así, la más económica. También la más rápida, la más segura. Porque irte por las libres de Michoacán y Guerrero es otra historia. Esa la dejamos para otro video. Bueno, vamos a iniciar. Son 12 casetas hasta Iztapas y el Guatanejo. Desde Soca, la ciudad de México, ya saben. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el circuito mexiquense. Y nos vamos a ir hasta el entronque con los Reyes, con Zumpango. Pagaremos nuestra primera caseta. No son muchos, son 18 kilómetros. La de Tultepec son 59 pesos. Nos seguimos sobre esa línea. Y vamos a entrar al entronque de Zumpango con Jorobas. Ahí está a 15 kilómetros. Tampoco no está lejos. Jorobas en el circuito mexiquense son 92 pesos de la segunda caseta. Ahí es donde vamos a agarrar hacia Atlacumulco. Es lo que estamos evitando por irnos a Puerto Luca, ¿no? Recuerden, si ustedes tienen otra ruta, coméntenlo. Pero ya está estudiadita. Esta ya no les va a fallar. Créanme. Es más, si alguien la hace y dice que no le gustó, dejen en los comentarios para que hagamos ahí un estudio. Es más, vamos a tratar de hacerla en tiempo real para que vean que es la mejor ruta. Vámonos por la tercera caseta que es la de Atlacumulco. Atlacumulco, Querétaro. Esa nos va a costar 120 pesos. Y nos vamos a seguir derecho hasta Temazcalcingo. Y ahí vamos a pagar la caseta de San Juanico. Son 59 pesos. Ahorita van a ver, incluso el recorrido son menos horas. Porque estamos tomando pura autopista buena y grande. Después de esto nos vamos a ir hacia Contepec. Vamos a pasar Temazcalcingo. El entroje de Tlalpujagua. Y en Tlalpujagua vamos a agarrar hacia Marabatío. Y pagamos la caseta de Contepec. Son 59 pesos. Esa es nuestra quinta caseta. Y ahí ya vamos a empezarnos con los nombres complicados. Bueno, complicados para mí, ¿no? Que pues no le estudio mucho ahí al dialecto michoacano. Pero de Tlalpujagua vamos a agarrar Marabatío. Y ya vamos a agarrar la caseta de Sinapecuaro. Está fácil, todavía lo puedo pronunciar. Tomamos la caseta de Sinapecuaro. Esa nos cuesta 182 pesos. Después de Sinapecuaro. Vamos a seguir el entronque de Morelia hacia Las Trojes. De Las Trojes a Siragüen. Y en Siragüen vamos a pagar otra caseta que se llama Siragüen. Es de 41 pesos la caseta de Siragüen. Seguimos derecho. Ya unos 20 kilómetros adelante. 30 kilómetros vamos a encontrar el entronque de Simi... Sí, a ver, vamos a... Despacito. Susumucuapio. Susumucuapio. Bueno, creo que se dice así. Susumucuapio. Ese nos va a costar 58 pesos esa caseta. Ya estamos bajando hacia el sur. Ya no se me espanten que andaban yendo hacia Querétaro. Cuando es hacia la playa. Pero ustedes tranquilos, sigan mi consejo. Después de eso nos vamos a seguir hacia el entronque de Los Cajones. Y vamos a pagar la caseta de Taretán. Ahí nos va a costar 65 pesos. Seguimos, seguimos nuestra ruta. Esa carretera que les digo está muy bonita. La verdad me van a agradecer cuando regresen. Que está padrísima. Van a pagar la caseta de Santa Casilda. Después de eso en Nueva Italia. Pasan Nueva Italia. Hasta les conviene por ir puebleando. La verdad que está muy bonito en Michoacán por ir puebleando. Pero si lo tuyo es irte a la playa, tú dale. La carretera te va a ayudar. Después de Santa Casilda vamos a seguir a Nueva Italia. Ir a las cañas. Es el entronque de las cañas. Y es la caseta de las cañas. 118 pesos. Seguimos derecho, seguimos derecho. Hacia entronque de Feliciano. Es nuestra última caseta de 118 pesos. Y prácticamente estamos ya en Iztapa. Después de esto ya nada más te sigue 64 kilómetros. Y llegas a Iztapa. Ya es la última caseta, la de Feliciano. Con eso hacemos un total de 12 casetas. Si es una lanita, miren. En casetas son 1036 pesos. Ahí está, 1036 pesos. De gasolina, recuerden, un auto de cuatro cilindros. Por ahí me preguntan, ¿cuál es el mejor auto para ir a carretera? Miren, antes se tenía la idea de que es un carro grande, robusto y fuerte, ¿no? Pero pues ya casi no usamos de esos, ¿verdad? Porque nada más, solamente que vivamos en la carretera regularmente. Ya todos usamos esos carritos chiquitos. El Spar, el i10, el Honda Fit, ¿no? El City, puro carrito chiquito. Y en esos carritos nos vamos a gastar 788 pesos de gasolina. Son, ¿cuántos kilómetros? 653 kilómetros en esa ruta que hicimos. Les digo, la vuelta pareciera, pero la verdad que no es mucho comparado con las casetas y la carretera libre de ahí, de la zona de Toluca o la caseta de Toluca. La verdad te vas a ahorrar muchas horas. Solamente vas a hacer 6 horas 35, así como que estamos haciendo la ruta que te recomiendo. Y en total de monedas te vas a gastar 1824 de ida, 1824 de regreso. Bueno, pues ahí está la ruta que nos solicitaron en TikTok. Recuerden, si ustedes quieren alguna otra ruta, por ahí tenemos ya varias que nos piden. Nos preguntan mucho sobre los carros, sobre qué vehículo es el mejor, cuál es el que ahorra más. Bueno, puedes tener, por ejemplo, a lo mejor yo tengo este i10 y tú tienes otro i10, pero si no lo afina, no lo tienes con sus cambios de aceite, no lo tratas bien, te puede gastar el doble de gasolina que este. Recuerden darle mantenimiento a sus autos, tenerlo siempre bien. Cuando vayan al mecánico, no se lo dejen. Quédense ahí, siéntense con él, para que vean que se hace las cosas. A lo mejor ustedes no entienden, pero ya sintiendo la presión, pues ya así lo va a hacer. Porque hay mecánicos que tú se lo dejas, vas y vienes, nada más le pasan la frenela y te dicen, ya se lo ajusté, venga al rato a pagar señora, porque ahorita se lo ajusto en dos horas. Siéntense ahí, es uno de los consejos. En carretera, recuerden, cinturón de seguridad. Por ahí nos hicieron un comentario en la ruta de Cancún. Sí, se nos pasó, se nos pasó algo muy, muy, muy importante. Es un tramo larguísimo, igual aquí el de Iztapa. Pero en el de Cancún hay un dato interesante. Nosotros con placas del DF o, bueno, Ciudad de México, Estado de México, cuando pasamos por Veracruz siempre nos va a detener la policía y nos va a tratar de sacar ahí un dinerito. Regularmente aquí en México se usan los vidrios entintados, unos más que otros, pero regularmente todos traen, ¿no? Entonces, ahí bajen sus vidrios cuando vean a la patrulla, siempre alerta, lleven sus papeles en orden, sus seguros, placas, todo en orden, porque en Veracruz sí les va a salir caro andar fuera de la ley, que les falte un foquito, que les falte una calavera atrás, que les falte algo, ahí sí, cinturón y todo, porque ahí sí les va a salir caro. También para Michoacán, pero la verdad es que Michoacán son muy flexibles, así que más tranquilos pueden andar. Ahí dejen en los comentarios cómo les han ido en sus viajes, los recorridos, si nuestros estimados están muy lejos de la realidad o si andamos cerca, les digo, son estimados, puede variar un pesito arriba, un pesito abajo, en las horas, dependiendo, es igual a lo mejor tú dices, no, por ahí me han escrito unos que traen tremendos carros y dicen, no, pues es que yo hago cinco horas, hago tres horas y media, hasta, no sé, hasta Cancún, ahí me ponen unos horarios bien inimaginables. Bueno, recuerden manejar siempre con los límites de velocidad, esos límites que están en la carretera, recuerden que no son para que el gobierno diga, no, yo quiero que llegues después o quiero que te tardes más. Eso los ponen los ingenieros porque a lo mejor la carretera, tú la ves planita, derechita, bien bonita y te dice ahí 50 máximas, pues es que a lo mejor el pavimento está, es derrapante o no están viendo los peraltes. Por ahí, por ahí, revisen porque por algo le pusieron esos letreros, traten de llevársela con ese letrero, no se pasen mucho de los límites de velocidad porque algunos dicen 60, pues hay uno en 65, está bien, pero dicen 60 y vas a 130, pues sí, estás arriesgándonos a todos. Recuerden, nos vemos en un siguiente video, dejen su monedita, su super chat, su super gracias, suscríbanse al canal, comentarios, compartan videos, nos vemos en un siguiente viaje, hasta la próxima, chao, chao.